Señoras y señores, por si no se entendió el chiste, alto invitado tenemos hoy. Y lo vamos a presentar cantando. Vino con una onda, alta onda, pero de verdad te lo digo. Alta onda porque mira el programa, porque es groso, de verdad. Lo presentamos cantando. ¡Eso! Y va. Un loco divino que es una hermosura Se hace muy difícil estar a su altura El NBA vive en pocas de oro O rompe los huevos con satí del moro Hoy vino el loco, hoy vino el loco Es un placer tenerlo invitado Hoy vino el loco, hoy vino el loco Un caquetele porque en todos lados Y sí, y sí Y muy bien Bienvenido, loco, vos, tenés cronos, como eres ¡Hola, loco! ¡Exacto! Nunca vi a alguien tan alto en mi vida ¿Me escuchás? No ¿Me escuchás desde abajo? Sí, sí, sí Se me juntó Pará, dame que quiero estar a la altura Quiero estar a la altura Fuerte aplauso el loco, Montenegro Para estar a la altura lo vamos a hacer bien Vení, vení, ahí está Yo te pido que no te caiga, nada más No, no, tenéme la de ahí Dale, por eso, viste Es probable que yo te caiga de ahí No, pero vos no subas, Hernán Claro Escuchame, loco No, no No, no Pará, no, no Pará, no, no Pará, no, no Contame, ¿cómo estás? Bien Bien, vos Gracias por venir, en serio Yo en la terraza, vos en el primero No, un placer, un placer ¿Siempre venís acá? No, vos siempre estás en planta baja No, pero subo para nada con vos ¿Viste en planta baja? Decís, qué aburrido que es Es un embolo Cuente el aplauso para el loco Montenegro, loco Ahí va, eh Bajá despacio Sí, no, tremendo Alto borseo, divino, mirá Llévate, llévate Ya solo Por favor, un aplauso para este grosso, eh Aplauso, aplauso, aplauso Ponete cómodo, por favor Gracias Me siento con Norbert ¿Eh? Me siento con Norbert Al lado del oso Norbert Ay, me encanta Ay, me encanta Sacame una duda, antes que nada Lo que quieras Uy, mirá ¿Tiene padre y madre este? Eh, que pregúntale a él Norbert, ¿estás solito, mi amor? No, tengo Tengo ganas de que me adoptes vos, Hernán Qué tierno Yo te llevo, mirá Yo te llevo a casa Te quiero Porque yo te miro todas las noches ¿No vamos de partusa? Basta, basta, Norbert Basta, basta Acá la producción me dice si te podés sacar los anteojos Si querés, eh Por mí Altos ojos, eh Mira que ojos verdes son, ¿no? Si decimos la entrada, o sea que En Lurrid, Lurrid Te quiero hacer una primera pregunta Para romper un poco el hielo Vamos ¿Es cierto que un día fuiste a una concesionaria A comprar un auto Y volviste con un bondi? Sí ¿Cómo? Compraste un bondi Me encanta la cara de chivina O sea, fuiste y volviste Y dijiste acá a tu mujer Y dijiste, ya está, compré esto, un bondi Sí, vivíamos en Me acuerdo que vivíamos en Estados Unidos Y estábamos un día En la época de la VHS Mirá lo que estoy contando Somos de riesgo nosotros Vamos en retro Vintage Sí, sí, vintage ATR, a todo reuma Tal cual Y estábamos viendo una película Que trabajaba Ryan O'Neill Sí Y hacía de policía Y tenían que investigar un tema gay Entonces La policía le daba un Fuca No sé si lo es Escarabajo No sé si se ubicó Ah, sí, sí, sí Claro Escarabajo Sí Vos sos de mi época Sí No, sí, escarabajo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y era rosa Entonces estábamos viéndolo Y mi ex esposa me dice Es compañera Me dice Uy, qué lindo Me dice Yo quiero que me compres uno Y digo, bueno, ya está Pasó Ah, quedó ahí Sí, me voy a encontrar un Fuca En Estados Unidos Más fácil comprar el Apolo 7 Sí, más fácil comprar un bondi, claro Sí Entonces, bueno, nada Volvimos a Argentina Después de un tiempo Y me avisan un día Me dicen Hay uno En tal lugar Bien Voy Sí Entonces llego Y me encuentro que estaba el Fuca Y detrás del Fuca Había un Magirus Deus 75 43 asientos Baño Blanco Un bondi, básicamente Un bondi Un micro de distancia Sí Y el sueño de mi vida Había sido siempre manejar un bondi Te olvidaste del sueño de tu mujer Correcto Comienzo el divorcio Claro A ver, sí Así, clarita Entonces Lo miro Y digo ¿Vendés el bondi? Y me dice Sí Y me dice Obviamente todo lo que está acá Te vende Sí Y el flaco me dice Pero vos no viniste a comprar el Fuca Le digo Flaco, yo con la guita mía Lo que se me encanta Yo me voy a hacer un bondi A mí me rompa los huevos Claro Sí Digo, te compro el bondi Le digo Pero tengo un problema Digo, yo nunca manejé un colectivo Nunca manejé un bondi Sí Y dice ¿Cómo te lo vas a llevar? Simple Vos te subís Damos unas vueltas Me enseñás Yo empiezo a practicar Dos minutos querías aprender Sí Como siempre Claro, como siempre Como la vida Sí Entonces nada Empezamos a dar vueltas Como Seamos tontos y retontos ¿Vendés? Como dos boludos Vuelta a la manzana Aprendí un poco Y yo vivía en esa época En Bahía Blanca Que es donde yo provengo Vivían hacia afuera En una zona de quintas Y empiezo a llegar Y los nenes estaban jugando No lo veo nunca Y es cuando Saco, aparte Abro la ventanilla Venía manejando Tocando Y los empiezo a saludar Y los nenes Empiezan a cagar de risa Dice Papá Papá en un colectivo En un bondi Y atrás venía la mamá Y me dice No, podés ser más Hijo de puta Aplaudo a tu ex mujer Por supuesto Y salías a pasear Con ella Con los chicos Y con los animales Entonces quedó clavado ahí Era como una especie De muro de berlín blanco Más o menos Y quedó ahí Maravilloso De las cosas más lindas Que he hecho en mi vida Más allá de la locura Y toda la pavada Y el divorcio Hay varias locuras En tu historial Pero esta me parece Una de las más lindas ¿Tenés tiempo? Sí Para vos tenemos Todo el tiempo del mundo